El juego de mano y pie de las figuras geométricas es una estrategia educativa que se implementa para mejorar el conocimiento de formas, colores y la coordinación de estudiantes con discapacidad sensorial auditiva. La atención, la memoria y también la integración social para que los niños se logren integrar al iniciar una sesión de clase. Y esto los motiva a ellos a participar. Otra estrategia pedagógica es la de rompecabezas de figuras de vocales, el cual es utilizado con niños de educación inicial, es decir, desde los 3 a los 5 años. Todos estos materiales son los que nosotros utilizamos para darle a conocer a los niños el contenido, para que ellos aprendan, reconozcan y las identifiquen. Lo que es autismo, los niños de audición, que son sordos, los niños con discapacidades intelectuales. Estos son algunos de los ocho proyectos innovadores, es decir, de las estrategias expuestas en la feria del Centro Educativo Melania Morales, donde son atendidos de forma integral niños y niñas con diferentes tipos de discapacidad. Tenemos trabajos en las discapacidades de intelectual, auditiva, visual, autismo, también en las modalidades de habilitación laboral, como trabajamos con nuestros niños y niñas en los talleres de habilitación laboral, de cocina y música. También lo que es educación inicial, se trabaja con los niños en diferentes dimensiones y esto ha permitido una mayor fijación del aprendizaje. En estas estrategias pedagógicas se involucran a los padres de familia, lo que permite reforzar el aprendizaje con los niños y niñas desde sus hogares. Con imágenes de Ernesto Rizoles, informó Jimmy Altamirano.